Hola, yo soy Mario Sepúlveda y los invito a que me acompañen a transformarme en Silvia, con H al final. Aquí le tapamos, como es una ceja muy gruesa, me lo tengo que tapar tres veces. El morado se va como medio difuminando y ya no se ve. O sea, no es como que sirva de sombra ni de nada por el estilo. Y por mientras, de que se está secando esto, y por eso tengo ese ventilador aquí enfrente de mí, empiezo a ponerme la base. Que es esto. Son demasiadas brochas. Entonces, cuando recién las lavo, porque las limpio cada dos semanas, digo así de, ¿cuál era para cuál? Porque aquí, pues mínimo, ves así como el rosita, el no sé qué, así. Entonces dices, ah, ok, bueno, esto es para esto. Que le hago así un poco para taparme también el bigote. Es un personaje que nunca había imaginado hacer. Todo esto, o sea, todo este proceso de un personaje totalmente diferente a los que he interpretado y totalmente diferente a ti. Porque, bueno, pues al final, Silvia es una mucama coqueta que le encanta vestirse de mujer y que le encantaría ser como Sasá. Y tiene el sueño de ser algún día un Akashel o ser Sasá. ¿Me explico? Me dijo Juan, ok, sí, sí, vas a entrar de Jean-Michel, pero primero te quiero decir. Y yo, no, ¿cómo crees? O sea, y me dijo Rogelio, sí puedes hacerlo. Y yo, no, no, no lo puedo hacer. O sea, no. Tenía muchísimo miedo, muchísimos juicios, muchísimo todo. Pero pues al final, cuando empecé a descubrir el personaje, cuando empecé a ponerme en los zapatos de, en los tacones de Silvia, de verdad dije, es un personaje increíble. Todo este proceso a mí me ayuda mucho a convertirme en Silvia. Y ahorita es una mínima parte porque me empiezo a poner los aretes, me empiezo a poner el collar, me empiezo a poner el vestido, me empiezo a poner las medias, la faja, tal, la peluca. Me paro en los tacones y me veo al espejo y digo, soy una mujer, soy Silvia. Y ya poco a poco te digo, he afianzado las cosas, ya sé caminar mejor en tacones, me llevé un mes los tacones a mi casa, estuve lavando platos, barriendo, sí o no, chavo. Esta es una cosa para poder hacerte las cejas, trazarlas, ya nada más trazas y luego ya la terminas. Ok. Y ahorita me va a ayudar muchísimo Mariana porque no quiero regarla. Ven, Marianita. Mariana, gracias. ¿De qué? Gracias. Este es el vestuario final y este es un corset, está duro, aquí, duro. Y entonces me lo aprietan, pero te lo juro que, o sea, no puedo respirar. Me empiezo a hablar así porque me lo aprietan tanto que no puedo respirar. O sea, cantar es así de cada vocal, cada letra, cada todo, me lo estoy respirando casi creo. Y ahora solamente unos aretes. Y ahora solamente unos aretes. Gracias. 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 Gracias.